El pensamiento de la Señor Papa, en el 16, ¿en qué línea será la continuación de la proyección que tuvo Juan Pablo Segundo cuando vino a Cuba en cuanto al pensamiento, en cuanto al acercamiento de la Iglesia Urbana y del Estado Urbano, independientemente de la diferencia existente en este año? ¿Será un facilitador para fortalecer lo que viene haciendo la Iglesia en este momento o tratar de ayudar lo más posible en esa dirección? Sí, este Papa, como todos los Papas que vendrán después, seguirán la misma línea de los Papas anteriores, el Papa anterior, en este caso Juan Pablo Segundo, que es un Papa cuyo pontificado ha sido largo, de 26 años, el Papa más conocido, un Papa que le tocó vivir una historia difícil, conocía muy bien las ideologías del siglo XX, por lo tanto, este Papa ahora que viene a visitar, no solamente continúa la línea de Juan Pablo Segundo, sino que conoce muy bien a dónde está llegando, qué país está visitando, está conociendo, como es el caso de Cuba, que es la primera vez que viene Ratzinger a Cuba, porque nunca siendo cardenal vino a Cuba. visitó otros países en América Latina y visitó mucho Europa como cardenal, dando conferencias y todo, pero Cuba nunca la había visitado. Entonces, seguirá la línea de Juan Pablo Segundo y seguirá la línea de la conciliación también, de la reconciliación. Es un Papa muy conciliador, este, Benedicto XVI, en su mismo carisma, un hombre dialogante. El primero que ha sido el hombre que ha dialogado con tantas y tantas posturas teológicas, filosóficas, en el seno mismo de la Iglesia. Ha sido el hombre que ha dado el rostro a la Iglesia en ese mundo intelectual y en ese mundo teológico. Le ha tocado definir serias cosas en la Iglesia. Ahora, como Papa, pues lo haría y lo hace muy bien, teniendo en cuenta que ya está acostumbrado a dialogar con aquellos incluso que piensan distinto a como piensa la Iglesia o aquellos que piensan distinto en clave teológica. Él mismo se autodefinió en su elección un Papa conciliador. En esa línea continúa Benedicto XVI, la misión también que hizo, o que realizó Juan Pablo II, que le tocó visitar gobiernos de distintos tipos. Ahora viene Benedicto XVI a Cuba y creo que va a servir mucho para apoyar, animar la tarea que está realizando la Iglesia en relación. Gracias, señor.